Los alumnos de la primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Constitución Mexicana, estudian entre montones de basura. Los padres informaron que hace dos semanas no hay intendentes. ¿Sabe por qué? Porque el Comité de Padres de Familia se gastó el dinero. Ahora más de 600 chicos reciben clases entre desechos. Imagínense, ya ni le quiero decir, ¿cómo estarán a estas alturas los baños? Los papás están preocupados del estado insalubre en el que están estudiando sus hijos. La Secretaría de Educación Pública informó que ahora lo que procederá es organizar a maestros y papás para una jornada de limpieza mientras se concreta la llegada del nuevo conserje. Se nos dé una explicación la directora para ver la situación de nuestros hijos, porque si es un foco de infección los baños, que estén sucios. Y más para las niñas. Es un problema de que no hay intendente. Ahora voy a decir otra cosa. También digo, finalmente, algo que podría ocurrir de ya, de manera inmediata, es que los papás les dieran a sus niños guantes y que los maestros los organizaran y que los niños se pusieran a recoger basura. No les va a pasar absolutamente nada. Al contrario, vamos a llamarle hasta lección de vida. Sí, me va a decir usted, pero es que pagamos para que haya un conserje. Dejemos tantito, dejemos de lado ese tema, pero tampoco pasa nada si nosotros enseñamos a los niños que si hay basura tirada es porque alguien, ellos mismos, la tiraron. Así es que, digo, sí, hay un problema allí, pero también puede haber una solución y hasta un proceso de aprendizaje.